Posimpresionismo. Se trata de un término amplio que describe el arte francés desde mediados de la década de 1880 hasta los primeros años del siglo XX, después del auge del impresionismo. No existe un manifiesto común, pero pueden detectarse ciertas tendencias compartidas, como el uso de colores intensos o de la perspectiva múltiple, que anticipan los avances artísticos del siglo entrante. Algunos de sus exponentes son Paul Cezanne, Paul Gauguin y Henry de Toulouse-Lutré.